...pandilla y juntos vivieron travesuras y aventuras, amigos que lo han seguido siendo con el paso de los años. Aquí cursó la enseñanza elemental hasta que marchó a Ávila para examinarse por libre. Inició sus estudios universitarios para continuarlos en Salamanca. Haciendo honor al significado de su nombre, Emilio ha desarrollado una importante labor como maestro. Una vida dedicada a enseñar a niños y adolescentes matemáticas, plástica y otras disciplinas en distintos centros de enseñanza de Mataroy a Juntona. Le gusta pensar que los penes de su padre le han llevado a ser durante muchos años secretario en los colegios donde ha ejercido la enseñanza. Y en verano, Bohello ha sido siempre su destino preferido y le resulta inevitable pensar que esta tierra la llenó Dios de agua bendita. Aquí tiene su paraíso. Aquí se encuentra cada verano con su familia, sus amigos y con sus aficiones. El camino de la Galanta lo encontrarás cada mañana, arrimando el albolismo. Y es que la petanca es un deporte que le divierte aquí y en Mataroy, donde tiene su residencia el resto del año. Dedica tan parte de su tiempo a sacar adelante las oficinas de su barrio. Allí participa en las competiciones provinciales de Petanca y tiene fama de buen jugador. También le gusta la lectura, escuchar música, ver deporte, fútbol, baloncesto y tenis, por ese orden. Incluso se ha atrevido a pintar y recuerda con cariño su pintura de las murallas de Ávila desde los cuatro costes. Bohello ha sido también la vida con sus hermanos, en especial con Darío, con el que ha tenido una reconplicidad. Y recuerda con cariño cómo hace pocos años, la noche de San Lorenzo, pusieron el espectador a las 3 de la mañana para irse a Peñagota a ver la lluvia de Estrella. Enamorado de Bollo y Pregoneo, con orgullo, Emilio Yanni Sánchez. Buenos días. Me parece que los presentadores me han puesto muy alto. Bueno, señor alcalde, señores concejales, señora jueza de paz, amigas y amigos que vivís aquí durante todo el año, otros que estáis de vacaciones, o que habéis venido de cosa hecha a pasar estos días de la fiesta de vuestra señora de la Asunción, patrona de esta entrañable vía de Bollo. A todos, muy buenos días. Mi más sincera y cordial bienvenida, y muchísimas gracias por tener detalle de asistir a este acto de pregón. Todo empezó así. El 31 de diciembre de 2011, nochevieja, sobre las 11.30 de la noche, telefoné a una familia de aquí de Bollo, con la que me unen una gran amistad, para felicitarles el nuevo año. Al despedirnos se me insinuó algo sobre el pregón de las fiestas de este año. A los pocos días, exactamente el día de enero, me llamó por teléfono Antonio, el señor alcalde, comunicándome que en el último pleno del ayuntamiento había sido propuesto para que este año fuese yo el que dijese el pregón de las fiestas, siempre que aceptase tal proposición. No dudé ni un sobistante. Le dije que para mí era un gran honor y una enorme satisfacción. Gracias por acordarse de mí. Me siento muy feliz de estar hoy aquí con todos vosotros. Hace tiempo que esta ocasión de poder decir algún día el pregón de la fiesta era esperada y deseada por mí, pero no acababa de llegar, ya que se había perdido las esperanzas. En fin, como dice el reflato, nunca es tarde si la dicha es buena, o aquel otro que dice, más vale tarde que nunca. No será nada fácil contar cosas de bollo que no se hayan dicho ya en anteriores pregones. Son muchos los que se han pronunciado y creo que poco queda por decir. Intentaré acordarme de aquellas experiencias y anécdotas vividas. Dicen que cuando uno se va haciendo mayor recuerda mucho mejor lo que pasó hace años que lo que ha sucedido recientemente. Nunca me distinguí por ser un gran orador, pero en este caso tampoco hace falta serlo, porque sabéis que os hablaré con la voz del corazón. Os pido, por favor, no tengáis en cuenta aquellos fallos o errores que involuntariamente pudiera cometer. Mis palabras serán sencillas, fáciles de entender, llenas de cariño y de admiración hacia esta villa serrana de bollo que me dio crecer y que siempre estará presente en mi pensamiento y en mi memoria. Bollo forma parte de mi vida. Aquí pasé mi vivienda y parte de mi adolescencia. Son vivencias que por muchos años que pasé jamás se te olvidan. Mi familia llegó aquí en el año 1945. Mi padre, en Paz Descanse, venía nombrado como secretario de Ayuntamiento. Tres de mis hermanos, César, Maribel y Tere, nacieron aquí. Yo tenía cinco años y me dejaron con mis abuelos en el bar. Cuando cumplí los siete años, me trajeron porque ya podía ir a la escuela. Mis primeros maestros fueron Don Benito Maroto y Don José Donayde. Cuántas cosas buenas me enseñaron. Fui monaguillo con Don Pedro Romero, que más tarde me daría clases de latín en bachillerato. Llegué aquí siendo mi niño, bollo querido y amado. Ahora que estoy jubilado, aún perdura ese cariño. Tuve un hermano muy especial. Sus cenizas están encogadas en el cementerio de aquí. Todos sabéis quién era. Darío. Fue el que estuvo más vinculado a bollo. Aquí se casó y aquí vivió toda su vida en los últimos años que he pasado los inviernos en Salamanca. ¿Y qué recuerdos guardo después de cuando era un frío? Me acuerdo de los juegos. El guad, la feonza, los cantones, cinco quemados, los paños revelados, la una andalmura, los alfileres, cabellas y guadrapas, el fútbol, en la seda, en la centenaire de gimnasio, la pelota, en la pared de la iglesia. Recuerdo también cómo nosotros mismos nos fabricábamos nuestros juguetes, los zapatoches, los tirachinas, las flautas o tulutas, las trenzas de juncos, los aros con churrías, los barcos de vela que hacíamos en amigar con la de carrera con cejo. Me acuerdo de las peras de un guindo, de las de agua, de las de Roma, de las manzanas, o mejor dicho, peros, de orineta, de doncella, camuesas, tortilleros, de las cerezas del berrocal, de los cermeños en el que salva, de los riños del collado, de los melocotones en el cerro quinto, de las nueces de la calleja, las colgadas, de las castañas del estanco. Recuerdo en el verano lo bien que lo pasábamos en el río por las tardes y luego por la noche en las eras jugando al escondite entre los haces de trigo de cebado de centeno. En el invierno también nos divertíamos mucho con la nieve, haciendo esbaruzaderos, o intentando meter bolos de nieve por alguna chimenea o haciéndolo dar la nieve y las eras hasta que se formaba una gran bola y la cual hacíamos una enorme muñeca. Que era también el tiempo de las matanzas, de los corumpios, de jugar a las cartas, a los buenos o a la maluta, de vino tinto caliente con azúcar y canela de las morcilleras, de los perros tortilleros que echaban en la caldera cuando se hacían las mantecas del guano, de gastar bromas poniendo el desomorio en otras casas donde estaban de matanza. Y acuerdo cuando hicieron el cerco de los elchales, de un día que me llegó del cabrero con el que o Juan, subimos hasta la caramontuela, era el mes de junio, tenía 14 años, llegué un poco sudado y bastante cansado, pero jamás olvidaré ese día donde pude admirar y sentir la impresionante grandeza de la sierra, me sentí muy pequeño, insignificante, ante aquellas enormes moles de granito. Recuerdo los carnavales, el carnero adornado con aquellas cintas de colores que paseaban los quintos por todo el pueblo, del mayo, de los ramos de Saúl con los balcones de las novias, la noche de San Juan, de la rondeña, de los cantares. Vale más una serrana con una cintita al pelo que 400 veratas vestidas de terciapelo. Hallaba la despedida la que echan los labradores, surco arriba, surco abajo y adiós ramito de flores. Me acuerdo mucho de la gente, los hombres vestían pantalón y chaqueta de pana y cazaban boteguillas. Tenía la termorena abrazada por el sol y sus manos curtidas y callosas de empuñar la esteva del arabo, el mango del azar, de la horca, del rastrillo, de la guaraña, de la hoz, del calabozo. Todo el santo día de sol a sol trabajando en el campo cuidando y atendiendo el ganado. Las mujeres vestían blusa o chambra negra, falda larga y oscura y mandil, medias de lana y zapatos bajos o zapatillas de paño. Se peinaban con moño o se cubrían la cabeza con la típica gorra de paja hecha en bollo con el corazón bordado. Sus manos hacendosas estaban siempre dispuestas a pelar patatas para hacer la comida, a fregar los cacharros, a lavar la ropa y, por eso todavía eso era poco, a ayudar en las faenas del campo a recoger heno, a coger chochos, a regar las vueltas, a llevar el ganado y, por supuesto, a coser a un botón, echar un surtido a las medias o a los calcetines o un remiendo a la ropa. Y de la fiesta ¿Qué recuerdos guardo? Con lo que siempre soñaba e impaciente yo esperaba recuerdo con emoción era con ese 15 de agosto día de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Traje de estreno y corbata lo merece la ocasión misa solemne de doce con sermón y procesión con dulzaina y redoblante con estandarte y pendón el baile las almendras las pedernas la lechelada la carrera de sacos los estacados a los cucheros el juego de pinchar los lobos colgados de la cuerda sacar las monedas con la boca de la palancana llena de harina en mi adolescencia tuve bastantes amigos pero he de mencionar especialmente a dos de ellos uno es Alberto Muñoz Bosque el pibe más que un amigo era como un hermano siempre le tocaba pagarle las fiestas con lo que se usaba de los zapatos que iba a repartir los domingos el otro Francisco Rubio Cornejo más conocido como Pago el Cojo maestro jubilado como yo muy apañado para los trabajos manuales es un gran artífice humanitas Julián Muñoz Juli y Manuel Sánchez Manolo son también grandes amigos aunque ya corresponde a la etapa madura de la vida tenemos conversaciones interesantes sobre temas muy diversos más o menos desde hace cuatro años tengo también en bollo dos tíos adoptivos mi tío Florín y mi tía Tere cada año que vengo pasamos un entretenido y agradable día en el morino desde 2002 al 2008 estuve viviendo más de un mes cada año desde finales de julio hasta primeros de septiembre ¿qué vida hacía? por la mañana me tranca por las tardes al hogar jugando al tuteo al cinco y caballo sobre las ocho de la tarde el paseo de cada día hasta el puente de la garganta por las noches antes de ir a dormir a tomar el fresco en el patio disfrutando del frescor del arroyo contemplando las estrellas o escuchando al engaña pastor en el nogal hablando de la petanca donde todas las mañanas lo pasábamos tan distraídamente con aplausos y también todo se ha dicho con alguna que otra discusión dejadme dedicar un recuerdo a aquellos que empezaron a jugar y que ya no están tío Lucio Guille Félix Darío Julio y el último en Ise Nicolás me imagino que como son seis pueden echar una partida allá arriba y San Pedro que haga de árbitro creerme que yo en Pollo siempre me lo he pasado estupendamente si lo piensas un poco tienes de todo aire puro para respirar campo y sierra para caminar ruido y garganta para bañarte heno o hierba fresca para oler bellos paisajes para admirar o para pintar el canto de los pájaros para escuchar agua cristalina para apagar la sed pan, queso, morcilla y chorizo para comer y sobre todo un montón de buena gente con quien poder charlar y pasar ameno un rato ameno y encantador ahora viene la pregunta que muchas veces me hago como es Pollo en la actualidad en el 2012 ¿ha cambiado mucho aquella vía agrícola y ganadera de los años 50? creo que sí seguramente que tienen muchos menos habitantes censados ahora que por aquel entonces recuerdo como estaban las eras por estas fechas todas llenas de hacinas y de parvas es decir en prenatrilla hoy están desiertas en aquellos años se cogían muchos muchísimos kilos de fruta hoy la mayoría de los árboles frutales se han secado o están prácticamente abandonados judías y patatas no creo que se siembren muchas si acaso para consumo de casa ¿qué ha pasado también con la ganadería? se observan sí algunas vacas de raza milenia o terneros cebados pero ¿dónde están aquellos bebaños de ovejas o aquellas numerosas cabrás del café y de chocolate guardadas por Pio Agapo y por Isaac me parece que hoy día solo queda la arvejena las viviendas han ido en aumento y muchas de ellas se han hecho nuevas aquellas cuadras para cerrar el ganado aquellos casillos o pajares se han convertido hoy día en modernas y lujosas casas familiares de granito o de ladrillo también se han construido muchos chalés por el camino a la cava y por otros sitios las calles y plazas han sufrido una gran transformación todas están muy bien enrosadas ya no se forma barro cuando llueve como pasaba antes es curioso y llama la atención la regadería de algo que descubre por la calle mayor y por el barrio al campo el pilón de abajo no ha cambiado mucho yo creo que sigue lo mismo un año un día del corpus me caí en él y encima de ponerle como una sopa en casa casi me querían zurrar menos mal que estaba mi abuela e intercedió por mí y como será bollo en el 2112 o sea dentro de 10 años 10 años vale usted a saber muchas cosas cambiarán pero me imagino que seguirán viscilando como constantes centinelas risco negro y alto mal un poco más alejado en plena sierra de gredos y más alto y almanzor la meta de muchos alpinistas seguirán descubriendo por sus causas o por otros las frías y cristalinas aguas de la garganta del río se supone que también seguirá firme y sólida esa iglesia parroquial de nuestra señora de la traducción y su campanario nosotros los que estamos aquí ya no lo veremos pero habrá otros que lo habitarán y lo cuidarán ¿recordáis aquella canción que cantaba por iglesias? al final las obras quedan la gente se van otros que vienen las continuarán creo que me estoy enrollando demasiado porque en realidad para lo que he sido propuesto es para decir el pregón de la fiesta si nos ceñimos a la definición de pregón según el diccionario de la Real Academia Española de la Rengua pregón es un discurso con que se enuncia al público la celebración de una festividad y se invita a participar en ella así pues vamos al gran todos sabéis que en las fiestas de los pueblos la música siempre ha tenido un papel importante era como una especie de curiosidad popular por saber a la artista que venía a tocar creo que esta idea estaba fundamentada en que la mayoría de la gente se divierte bailando he dicho la mayoría no todo cuando era un chaval recuerdo la gaita el tambor y el bombo de Tío Merendilla años más tarde comenzaron a venir la orquesta de heredos del barco o los veras de Plasencia hoy día es muy diferente cosa lógica y natural los tiempos cambian y se imponen esos conjuntos modernos con otro estilo de música a veces necesitan hasta un camión para transportar el voluminoso material sonoro y luminoso que ocupa todo el entarimado el sonido es perfecto y los altavoces de bastantes decibelios funcionan a las mil maravillas los focos con sus destellos de luces de color crean un ambiente luminoso y resplandeciente las gogos animan las fiestas con sus canciones y el personal alegre y municioso baila y se divierte hasta altas horas de la madrugada pero debemos pensar que la fiesta también ha de tener un sentido religioso creo que es el más importante entonces permitidme que diga lo que pienso pueden cambiar muchas cosas menos la fe y el fervor bohoyo venerará a su patrona con toda la elevación por más que pasen los años seguirá esta tradición invocamos soy tu nombre señora madre de Dios líbranos de todo mal y danos tu bendición os deseo a todos que estas fiestas estén llenas de alegría que participemos y disfrutemos de ellas que sepamos divertirnos en paz y en buena armonía muchísimas gracias y buenos días ¡Viva Boño! ¡Viva la Ingen de la Asunción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!